Prepárate para risas y anécdotas, el podcast donde el entretenimiento y las historias divertidas se encuentran. Ven y descubre las anécdotas más locas, las risas más contagiosas y las experiencias más sorprendentes. Un espacio donde la diversión no tiene límites. Te garantizamos que no podrás parar de reír y recordar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Del hombre Spider-Man! ¡Del hombre Spider-Man, exactamente! He estado viendo muy seguido en el transcurso del día muchos anuncios que proponen esta película. Bueno, no proponen, que dicen que se va a filmar. Que Tommy Maguire está dando el gatazo. O cómo se puede decir, filtrando de que ya se va a realizar. Ah, ya están haciendo ruido. Ajá. Y también el actor es Thomas Hayden. Que Thomas Hayden es el que le hacía del... ¿Cómo se llama? El hombre de arena. Ajá. También dice que ha escuchado rumores de que el director Sam Raimi estaría trabajando en Spider-Man 4 con Tobey Maguire. Que bueno, pues no sé, Tobey Maguire ya para la edad haciendo Spider-Man como que no. Yo siento que ya no le pega. Ya, ya. Dejó pasar su oportunidad, pero bueno. No lo sé. Entonces, ¿qué? ¿Qué te digo? Es que bueno, aquí habrá que ver exactamente el trasfondo, ¿no? Porque si mal no recuerdo, este güey fue el que se abrió argumentando, o lo estoy confundiendo. No. Argumentando que no se quería estancar en ese mismo personaje. Que no quería que lo encasillaran en ese personaje, ¿no? Que podía ser mejores soluciones. Yo, bueno, viéndola desde mi objetivo, no sé la realidad. Por eso digo, había que ver el trasfondo real. A lo mejor sí, igual se fue a probar suerte. Vio que no la pegó y dijo, pues chingue a su madre, ¿no? Hay que seguir sacando varo de este lado. Quizá lo mejor fue su excusa de decir, ya no voy a chambear por un rato acá porque ya me despidieron. Porque van a meter a tus pendejos. Y ya lo volvieron a hablar y dije, ah, pues aquí estamos, ¿no? No sabemos exactamente. No pudo haber sido una, pudo haber sido otra. Al final son actores. Al final me vale madres. Pero, pues bueno, creo que sí se extrañaba bajo mi perspectiva. Sí se extrañaba. La neta, este cabrón, este, en las, el hombre Spider-Man, la neta, pues creo que ha sido el mejor cabrón que le ha armado ahí, ¿eh? Sí. Pero también cabe mencionar que, pues no vas a tener ahí un, un pinche superhéroe eterno, ¿no? O sea, no va a envejecer o qué pedo, o sea. Sí, 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 yo siento que, que, que debió aprovechar que, porque también ya, ya, bueno, eso ya no es un rumor, ya es un hecho, porque ya se filtraron fotos de, de que estaban filmando. Lástima que, pues, la huelga de, de los actores de, ya de Hollywood. Ah, yo pensé que la huelga de los maestros. Es que esos güeyes siempre se ponen en el... Esto, y esto ya es un hecho, es una realidad, que Hugh Jackman está filmando la de Wolverine, y va a salir con su, con su típico traje que lo caracterizó en los, en los cómics a este personaje. Ah, yo te iba a preguntar que si era ese traje amarillo u otro. No, el amarillo. Está, sí, 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 ese ya, ya. De hecho, ya hay fotos. Ya se afalta. Ya hay fotos sin claras y todo eso. Pero, pues, ya está. Para verlo con ese, ese pinche trajecito, ¿no? Como que hubo una tendencia muy cabrona en empezar como que a, a retocar los trajes originales de todos estos cabrones, ¿no? De hecho, si comparan, si, si ustedes hacen la comparación del traje de Hugh Jackman en esta nueva película de Wolverine con el del cómic, este, sí está retocado, ¿eh? Sí, sí tiene esos detalles, no es igual. Ah, claro, pero, o sea, se, se va pegando a lo, a lo, a lo, a lo más, a lo más, ¿cómo lo podemos llamar? Parecido al cómic. A lo, ajá, a lo que conocemos, ¿no? A, a lo tradicional, a lo, a lo, no sé, o sea, se apega a lo que, a lo original, no sé cómo decirlo. Pero, o sea, por ejemplo, ha habido esos retoques que se han mejorado, quizá, no mames, se pasaron de lanza con este pinche diseño, está chingón. Y a los que dicen, no mames, güey, mejor lo hubieras dejado con el que se ve en el cómic, ahora. Sí, porque, por ejemplo, en el caso, vamos a dejarlo así en el caso de, del Spider-Man, pero del nuevo, del, del papel de este Tom Holland. Ese traje así no me gusta, definitivamente, me gusta más el de Tobey Maguire, creo que es el mejorcito. ¿Se ve muy afeminado o qué? No sé, no me gusta la máscara, se ve, sí, se ve muy, no sé, muy niño, muy de teto. Pero bueno. Ah, ya, 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 ok, ok. Entonces. Pues eso también lo hace, bueno, lo hace un niño teto, ¿qué esperabas? Bueno, pero, bueno, regresando al tema de las películas, pues es que bueno que, que se hagan estos, este, filmes y que, y esas propuestas, ojalá se haga. Pero desgraciadamente lo malo, tanto para Hugh Jackman como para Tobey Maguire, es de que dejan pasar mucho tiempo para retomar ese proyecto. Que también estaban diciendo eso, eso ya es rumor, y no, no es, es puro rumor. Que también hay pláticas con este, Christian, Christian Bell, déjame acuerdo. No, Chris Nolan, con Christian, Chris Nolan, con Christian Bell, para hacer otra entrega de Batman, El Caballero de la Noche, que es una, una trilogía que sí fue muy, 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 muy buena y muy aceptada, ¿no? Muy bien aceptada. La trilogía de Batman, El Caballero de la Noche. Por ahí se tropezó, ¿no? Por ahí se tropezó, se tropezó por ahí, precisamente en las últimas, pero, este, no, fue la penúltima donde la hizo el vampirito este, digo, el. No, 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 a ver, a ver, a ver, espérame, 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 pero ese, acuérdate que, este, están hechas por, hay diferentes Batman, ¿no? Hay que saber clasificar a los Batman. Y para no ahondar En todas las historias y todos los que han protagonizado A Batman Nada más me encierro Por eso dije que la trilogía de Chris Nolan O Cristiano, no me acuerdo como es Que hizo la trilogía de Batman El Caballero de la Noche Que son las tres películas que hizo Cristian Bell Esas pasadísimas de Nyong'a Desde la primera como la rifó con el guasón No, la primera fue Russell Gould El Caballero de la Noche, ¿no? No, Caballero de la Noche Batman, el Caballero de la Noche Batman inicia, se llama Ah, sí, cierto, Batman inicia, después está el Caballero de la Noche Ajá Después Batman desciende, ¿o cómo era? Asciende El Caballero de la Noche asciende Era para arriba, no para abajo Que también, qué pinche papelazo es este cabrón Que la armó del mamado, ¿cómo se llama el mamado? Ah, este, Bane Bane, Bane Pero ese güey, déjame decirte que en lo que recuerdo el nombre Ese güey, había muchos rumores Ese güey también estaba muy emocionado Porque iba a ser la película que nunca salió Y seguimos esperando De Splinter Cell Él iba a ser Sam Fisher Híjole, síguete que se durmieron en esa saga de Splinter Cell Digo, no le quito el mérito a este cabrón Indiscutiblemente yo creo que sí puede hacer una buena chamba Pero les hubiera quedado Excelentísimo Y yo creo que sí lo hubieran reventado Más allá de que haya salido el juego La película de un videojuego Creo que tenía mucha, muy buena historia para contar Pero bueno, no se quisieron arriesgar El pendejo este que salió en la de urgencias Ay, se me olvidó su puto nombre George Kroenig Este cabrón hubiera sido el excelentísimo Este cabrón para Sam Fisher Era, no mames, era ese güey Era o no era Así de simple Digo, sin desmeritar a este cabrón Así es Que el personaje es Tom Hardy El que le hace de Bane Que es el mismo que iba a ser la de Splinter Cell Él mismo, yo he dicho Yo ya estoy en pláticas para ser A un personaje que desconozco Nada más el que es del Escritor de novelas Tom Clancy Y voy a ser a un espía Que se llama Sam Fisher Hasta ahí se quedó Hasta lo mandaron Se le cebó por haberlo contado Ya ves Posiblemente Y todavía que no lo conocía Dije, ah, no lo conoces Supó que a la verga La entrevista me dijiste que sí lo conocía Entonces ya Pero también Pero también Christian Bale Tiene ese perfil, eh De no conocer a nadie Eh, no Del perfil de Sam Fisher Ah, de Sam Fisher Sí, sí, sí Por eso digo No lo desmerita Pero sí siento que le hubiera quedado más chingón Por el personaje que conocimos en el videojuego Ah, sí, definitivamente George Kroenig O sea, por ahí Esa era mi Interes Pero pues bueno Eh Un vecino peligroso Mi vecino peligroso Jimmy Tulipán Ah, ya, 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 ya Que era Que su vecino es un dentista Jimmy Tudesky Ándale ¿Te acuerdas la vez Que llega Al hotel Está Jimmy Jimmy Tudesky El asesino Y está el grandotote El de la banda de los Gugolack El enemigo El supuesto enemigo Que cuando lo ve Pum Sale en putiza Y se estampa Contra el grandote, ¿no? Ajá ¿Te recuerdas esa escena? Así me imagino yo, güey Al ver al baño Como salgo corriendo Me estampo contra el pinche muro, güey A la verga Pero bueno Que es una gran película Y es muy difícil de encontrar Fíjate que yo la vi Hace un par de meses Ajá Quizá un poco más Pero no recuerdo En qué plataforma la vi Cabo Y batallé mucho Porque siempre la topaba Con español De castellano ¡Cojones! ¿Cómo se llama? ¿Un vecino qué? Y es que le cambiaron el nombre Porque yo lo conozco Como Mi vecino peligroso Creo que la vi en HBO Este Mi vecino peligroso O un vecino peligroso Pero ya tiene otro nombre No, porque no me sale Ah, no, sí, sí Ya le cambiaron el nombre Sí, la tengo Este Jimmy Tulipán Ándale Dime tú, ¿es que el apodo es Tulipán? Porque supuestamente Siempre enviaba Tulipanes O encontraban Tulipanes En los que mataban Bueno, es eso, es otro pedo El chévere Está en el chévere Pero Luego no aparecen Ah, cabrón No, sí, te digo que sí la vi Y recuerdo que Que fue una de esas plataformas Porque batallé mucho Para toparla Hasta que la topé Porque la encontraba No recuerdo en cuál Pero estaba en castellano Y en esa sí la topé En latino Digo, para el espacio Si son fans De este Bruce Willis Este Digo, aunque no lo sean Créeme que Es una gran película Es una Es como comedia Al final ya es una película De comedia Tiene buena trama Este Buenos actores Y la neta Sí, sí, sí Se rifaron En esta película Frankie Figgs Sale también El grandote De milagros Milagros inesperados Michael Clark Ese güey También O sea, para que vean Que sí No, no es cualquier película O sea, está chida La historia también está buena Nada más que Fíjate que ya viendo Años Años más tarde Como que se me quedé De qué pedo Al final con la historia Es lo que tiene que comentar Luego hay películas Que vemos en su En su momento Y nos apantallan Bien cañón Dices, ah guau Qué película Y eso pasa en todo Ajá Luego pasan los años Y la vuelves a retomar Y dices Ay, por los viejos recuerdos Voy a volver a ver Y la ves Y te decepcionas Dices, puta Fíjate que Me voy a quemar Estoy viendo por enésima vez Nuevamente Betty la Fea En Prime Y fíjate que ahora que la veo O sea, creo que cada vez Que ves una serie O una película O algo Conforme a lo que vas viviendo Tu óptica empieza a cambiar ¿No? Yo lo veo así Porque obviamente Empieza a prestar atención En otras cosas ¿No? Que no viste En su momento ¿No? Cuando la viste anteriormente Y ahorita lo que Le estoy poniendo mucha atención Es al No mames, güey Qué enferma está Marcela, cabrón Pinche vieja Tóxica Hija de su puta No mames, güey Yo no sé cómo la soportó El Armando Pues con razón Se fue con la Fea, güey No mames Con razón se enamoró Más de ayer No, sí No, no No, no Es que Dolor de huevo Y como bien dijiste tú Hay una metacognición Porque cuando la viste ¿Metacognición? Metacognición O sea, no digas palabras Que no Que no entiendo, cabrón Por favor Perdón, perdón A ver, yo creo que si yo no las entiendo Los demás que nos están escuchando Pues a lo mejor sí, güey Pero pues no me hagas quedar mal Bueno, de 40 mil, ¿no? No, güey Cuando me refiero de metacognición Es de que O sea, tú Tú tuviste ese Ese conocimiento De la novela Mamá, me escucha la lábra Te la sacaste de la manga No, 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 no Si hiciste, búscala ¿Qué? ¿Metacognición? ¿Cómo dijiste? O sea, tú la viste O sea, aquí al final El punto es de que La vimos, ¿no? Vimos la novela Y este Pasaron los años La vuelves a ver Pero ya tienes El conocimiento previo De la novela Entonces Ya no te enfocas Solamente en la trama Sino te enfocas Ya también en los detalles En las actitudes En los gestos Porque ya la trama Ya te la sabes Cuando la ves por primera vez O sea, lo que te atrapa Lo que te tienen en suspenso Es la trama, ¿no? ¿Qué va a suceder? Pero como dices Ah, ya sé que va a salir este güey Pues ahora me fijo en esto No, ya sé que ¿Cómo te van a hacer estos güeyes? Te fijas en otras cosas Que es lo que Lo que me estás diciendo tú, ¿no? Eh, ya no te fijas Tanto en lo que platicaban Sino te fijabas Más en los detalles De la vieja En su conducta Y también El cambio Como bien lo acabas de decir De que la Marcela Eh, en aquella época No existía El concepto de tóxica ¿No? Nomás existía La 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 celosa Y no la tachábamos Como celosa De hecho la tachábamos Como la villana del cuento Siempre fue como La villana del cuento La villana mal comprendida Del cuento Pero no es así Güey Al final de cuentas Es que Si tú analizas bien El personaje No es mala Güey Ella defendía lo suyo Desde su postura Desde su clase social Desde su Caprichos Que fue creada Y todo Y Y Y por eso reaccionaba así Güey O sea Era una Una señora berrinchuda Que era una niña berrinchuda Consentida Que quería que se le cumplieran Sus caprichitos Nada más Desde ese punto de vista Lo veo Por eso digo que es una metacognición Porque tu Tu conocimiento que tenías de ella Con lo nuevo que tienes Con lo nuevo Con los conocimientos que tienes La La Cambia tu concepto de ella Y ahora Generas un nuevo conocimiento de ella No sé si me expliqué Porque es Tienes el conocimiento Y meta Es más allá ¿No? El Un mayor conocimiento De la persona Que conoces Vaya Ya tenías Ahí se a lo que voy Entonces Entonces Yo me meto al meta Universo de Facebook Y a mis contactos Los voy a conocer más allá Es que necesitarías A tus contactos Posiblemente No tanto Pero si sus publicaciones Podrías sacar Algunos resultados De ahí Pero publicaciones Que ya Que ya viste Que ya conoces Claro Pues nada más Ando mamando Pero bueno Oh bueno Entonces Ese es el punto De que me estabas diciendo De Betty Ya tienes otro Otra Percepción ¿No? De ella Sí Oye Betty Pobre chamaca Bueno Más A mí no se me olvidan No se me olvidan Dos escenas Que las tengo bien grabadas Una de ellas La del chanclete No Esa es No es inolvidable Esa La segunda La del Nicolás ¿No? Mira Betty Mira Betty Que le hace Que lo remeda El El armando Mira Betty Piu Piu Esa Esa está Genial Y la de la madriza Que le dan Al armando En el bar Esas tres escenas Son Son geniales Podría Podría Mencionarte Otras por ahí Pero creo que Esas tres Para mí Fueron las que Más marcaron La historia De la novela ¿No? Que me dejaron Para ti Son las Las partes Emblemáticas De toda la historia Así es Así es Sí Ni cuando llega Ni cuando está fea No Ni como Cuando la Maltrata No No Esas tres Esas tres Son emblemáticas Para mí Sí Sí La verdad Es de que De que Si Digo El de Chancletele Pues prácticamente Es un Podría decir Que es un chiste Local Pero si ves Todo el proceso De esa parte Del capítulo Este Tiene también Un buen Trasfondo ¿No? Porque entre el papá Y hermano Se están peleando De que no la maltraten Y las dos Terminan Madriándola O sea Se están peleando Entre ellos Para que no Es que no la maltraten No Si la maltraten Y terminan Los dos Madriándola ¿No? Una convergencia Dialéctica Ajá Sí Exactamente Pero Está Está chingando Pero bueno Y ella ¿No? Así como que no se ve Qué pedo Porque no sabe Si obedecer a su papá Porque la La regaña Y ahí va de obediente Y el otro güey también No No me la regaña Y el otro güey le grita feo Y oiga No me la regaña Y eso entonces Queda en un punto Que no sabe Ni para dónde Hacerse ¿No? También ella Dices Qué pedo güey Sí Ya nada más Queda ahí Luego cuando dice Oye Si sabe manejar Así como manejar Pero está Adiestrada Qué pedo Sí Sí Pedo Para adiestrar Pero en fin Sí No La verdad es que Han sido buenas Producciones A mí me molestó De alguna manera Que esté brincando Entre plataformas Porque estaba en Netflix Que era como que Exclusiva de Netflix Y siento que sí le jaló Mucha gente Porque sí estaba siempre Entre los primeros lugares De visitas Ah ¿Y qué te crees? Bueno Termina Bueno Nada más eso Y que ahorita Creo que se cambió Para No sé Prime Prime De Amazon Sí Eso fue lo que Porque siento que Prime Su calidad Está medio feita Sí Fíjate que sí Se noté el cambio Bueno Yo la veía regularmente Mi iPad Este Cuando La estaba en Netflix Ahorita ya la estoy Dualizando En mi pantalla Y en Mi celular Pero mi pantalla Es una madre sota ¿No? Este Y ahí sí veo que Sí se ve medio gente Comparándola con Digo O sea Pues también hay que Comparar Que estamos hablando De un formato ¿Cómo se llama? Full screen Que es el cuadradote ¿No? De las televisiones De antaño No Esas Ese No sé Pero así fue el formato Original ¿No? El formato original Fue full screen Y ahorita la trasladaron A wide screen Y ya ves que luego Se me armó un poquito La calidad Ahorita sí me Estoy notando que Bueno independientemente De eso Estoy notando que El cambio de la calidad Netflix a Prime Sí me armó un poquito Sí Sí Prime es Todavía le falta Trabajar mucho En su calidad Pero sí Si el formato El formato Que fue grabada Nativamente Betty Fue wide screen O sea el cuadradote No fue Perdón Full screen Que el cuadradote No wide screen Que ahorita es el rectángulo El rectangular Ajá De horizontal Vaya Exactamente Digamos que es el estándar Hoy en día Oye que Regresando a los temas De cine Que mamada Porque fui a ver La de la película Una de terror Que no causó terror Que mamada Del cine Déjame recordar Que película Fue La de El despertar Del diablo Porque ya habían Ya habían Surgido Dos o tres Este Creo que tres Tres entregas De esta película Del despertar Del diablo Y ahorita salió Se acaba de estrenar La de la La puerta roja Y la fui a ver Y cada que vas Al cine Cada vez te hacen Más Alargada La pinche película Y dices No mames Cabrones Váyanse a chingar A su madre O sea Por más que tú Quieras ver En tu casa En verla Como en el cine Los que hacen Las películas Del cine O como graban Las películas Cómo se esmeran Cabrón Para que la pantalla Sea más Cada vez más Angosta En lo En lo horizontal Y más alargada En este mismo formato Dices No mames Ah ya ya Mira hasta te dormí Con mi comentario Vale Le dan este Le dan Whey Scream A su Whey Scream Si wey Se los juro que si La neta es que si No Ya para el de mamar O sea Cómo quieres inventarle algo Al cine O donde no lo es No Pero eso Bueno Aparte del cine También ha pasado Pasa Desde Que se inventó El formato Whey Scream Con las Pantallas Desde su creación En ese sistema Rectangular Recuerdas que Desde los inicios Bueno También hasta la fecha Me Caga Me emputa Y obviamente Muchísimo más En el cine De que si tú ves Un formato Que ya tienes Tú tu pantalla Es un formato Whey Scream Pones a reproducir Una serie Una película Lo que quieras Y resulta que Sigue cortado De arriba hacia abajo Y como que Wey la pantalla Ya viene ese formato Wey no mames Eso es a lo que tú Te refieres Exactamente Igual pasa Todavía es más Cagante En el cine Que también es una Pincho pantallota Que está cortada Y que te la recorten Más Bueno no No sé si ya ha pasado Yo en el cine Si la he visto Al tamaño estándar De sus pantallas O sea Pseudo pantallas Si he visto Que está Está bien proyectada En el tamaño El dimensionado Vaya O sea No yo no Tú no No recuerdo Cual fui a ver Y que si dije No mames Que pendeja Pero ya no les Pasaron de verga Si Porque pues Ahí se supone Que vas a ver Toda la pincha Pantalla Ahí les va Ahí te va ¿Dónde te puedes Detectar eso? Bueno Obviamente Ya en un cine Ya no hay Porque pues Necesitarías Como que Paga No sé si esté todavía Poner la película En el cine En Batman En Precisamente El caballero de la noche Asciende Hay escenas Que las graban Con formato IMAX 4K Que están al principio De la película Cuando van a Capturan a Bane Supuestamente en un avión No sé si recuerdas Esa escena Justo justo al principio De la película Que van en un vuelo Y llega otro avión Y secuestra el primer avión Lo desmadran Hay escenas Que Que si ustedes Se ponen atención Abarca toda la pantalla Y hay escenas Que se ve cortada Eso no se habían dado cuenta Vean la película Igual cuando Cuando Batman Ya también Ya muy avanzada La película Cuando Ay en que parte Que parte Este Batman No me acuerdo Si está volando En la parte Donde está volando O cuando está Con lo de la bomba O con el aeroplano De la ciudad O su batinave O como se llame El murciélago Le llama el murciélago Ahí también Hay escenas De la ciudad Que son tomas libres De la ciudad Reales Ahí se ve Más libre Como este Exactamente Se abre la escena Se abarca toda la pantalla Chequenlo Chequenlo O sea nada más Chequen esos detallitos Y bueno Ah no mames Es cierto ¿Crees que haya sido un error? O que fue a propósito? Yo siento que fue error O sea yo sí siento Que fue error Porque pues no mames No harías esas dos tomas En un cine O sea como que Te mentarían la madre O sea te expones Digo yo lo vería por ese lado Que te expongas A que te hagan Alguna grosería Bueno pero antes No se prestaba tanto Ahorita sí ya Ahorita sí ya Sí 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 No mames Sí o sea Por eso estoy diciendo O sea como comentamos Hace rato De que la vuelves a ver La vuelves a ver Y son de las películas Que más me gustan Y las vuelvo a ver Y la vuelvo a ver Ahí está la metacognición Cosas que no me di cuenta En un principio Ahora me di cuenta Por eso les paso el dato No sé si sea yo Lo único que lo haya visto Pero si es así Pues este Véanla Y si también te diste cuenta Pues coméntanoslo ¿No? Pero No pues De hecho tú empezaste Con lo de las pantallas Y que recorta Y también de ahí surge Mi comentario ¿No? Que ya las O sea según ya Todos los formatos O es el formato En widescreen Porque putas vergas Quieren hacerlo todavía Más chico ¿No? Ey ey Exactamente Eso sí me molesta Eso sí está Está cagante La neta Sí y es bastante fastidioso Con esas películas Y bueno pues Al final de cuentas No las tenemos que tragar Porque es el formato estándar Así es Pero bueno O sea ¿Cómo se llama esta madre Cuando ya hacen el Render? Cuando ya hacen el formato final Para cine Pues vamos a llamarlo render No necesariamente Pero vamos a llamarlo así Porque es la conjugación De todas las tomas ¿No? La postproducción Ajá O sea ya cuando hacen El render Que a lo mejor Lo estoy cagando ¿No? Pero Este Pues me vale madres ¿No? Es mi podcast ¿No? No es tu podcast Es mi comando Tú vas a chingar Como el chiste de platanito ¿No? Este Eh Al hacer el render ¿Qué no se supone Que debía de haber Por ahí un formato estándar No diga wey Esos ya son Los límites De las pantallas Porque al final Ya si Tienes una pantalla De que te gustan Unos ochenta y tantos Noventa Cien pulgadas Ciento y cincuenta pulgadas Contra una de treinta y dos Al final del día El formato es el mismo Lo único que cambia Es el tamaño Entiendo yo O si hay cambio Si hay cambio Yo bueno Eso también Yo creo que ya Lo investigas tú Que estás trabajando En la tecnología Acuérdate que siempre Va a haber un formato estándar Para las clases Medias y bajas Pero siempre va a haber Una clase elite Y para las clases elite Siempre va a haber Va a necesitar O les va a urgir Tener una diferencia Entre las otras dos clases Entonces yo creo Que en todo No solamente en pantallas En autos En computadoras Celulares El que obviamente El más caro Va a tener cosas Completamente diferentes A las que no tienen El resto O el estándar Por decirlo así De los demás productos ¿Te has fijado en eso? Pues yo creo que Si hay que ver pantallas Carísimas Que tienen Lo que no tienen El resto de las pantallas Tan simple Un monitor Vamos a Voy a utilizar un monitor Este O una pantalla Todas las pantallas Lo más que te agarran Son 60 Y búsquenle Búsquenle Son 60 hertz Para los que son Videojugadores Y son videojugadores Así muy 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 Este De jugar En First Person Shooters O juegos así Competitivos Que necesitas Que los cuadros Por segundo Vayan muy fluidos Lo mínimo Que te piden Son 120 hertz Entonces Dime Cuantas pantallas Hay en el mercado Que tengan este Refresco De De cuadros Que hay En el mercado De todas las marcas Estamos hablando Que son 62 No, no sé Güey Que chingos Vas a ver Pues no Es muy raro Güey O sea Si vas a encontrar Güey Es No sé Es una Una base No voy a decir Que elite Pero un Como te decía Una Una parte De la marca De Una parte Del mercado De la marca Vaya la redundancia En el que Está diseñada Para estas personas Que van a pagar Más Nada más Por tener Esos 60 cuadros De más Esos 60 cuadros De más Creo que eso Si, si, si Si me queda claro Creo que la mayoría También Es mercadotecnia Lo que voy a decir Es mercadotecnia Güey O sea Pero lo que me refiero Nada más Es el El tamaño O sea Lo que yo voy a decir Es como si agarras Una foto Una foto De tamaño infantil La agarras De una esquina Y la empezaras A estirar ¿Qué es lo que va a pasar? Pues se va a agrandar Igual en todas Sus esquinas Lo único que va a pasar Es que va a cambiar De tamaño O sea Eso era mi Prácticamente Ah no Si, si, si Sí, pero O sea El momento del render De que pues güey O sea Yo creo que no va a haber Variante que si la ves En una pantalla pequeña En una pantalla grande Porque nada más Lo estiras Pero acuérdate Va a quedar igual Obviamente ya omitimos De más de calidad Omitimos Acuérdate que las películas No están diseñadas Para hacerlas en pantalla Están diseñadas Para que se vean En el Proyectar En el cine Porque eso es lo que A lo mejor Mi comentario Estuvo mal aterrizado Pero Tiene la misma Exactamente Exactamente Están diseñadas Para cine No para pantallas Definitivamente Y siempre van a buscar Su nicho Al final de cuentas Si güey Pues no mames Si no Se quedarían sin gente Pero ahorita Que todo va a dar La tendencia Hacia los Streaming O sea Las plataformas Entonces pues ya Hay que cambiarlo Ah que hablando de eso También es lo que te quería Comentar sobre Betula Fea Que yo creo que también Por eso saltó O fue como consecuencia Después del salto Al próximo año Vamos a esperar Una entrega De la hija De Betula Fea Si 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 la estaba viendo Que no sabemos Todavía como se va a llamar La novela O la continuación De la novela La tercera parte Para los que no lo saben Estuvo Betula Fea Después salió Una segunda parte Que se llamó Ecomoda Que fue Fue muy Fue una basura Completamente No pegó para nada Y ¿Cuántos capítulos Hubo como Cinco Diez máximo Yo creo que fueron treinta Si quieres te lo investigo Que fueron menos Pero bueno Ajá Si si Por si No le digo A la novela Te acomodan Ni lo vean La neta No 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 hay nada Rescatable En esa Segunda parte Y bueno Y en esta tercera parte No sabemos Como se va a llamar Pero pues todos Dicen Es que al final De cuentas Todo el mundo Lo va a conocer Por Betula Fea O sea Si 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 No se si le vayan A poner el nombre Obviamente Ya no se puede Desgraciadamente El nombre Está muy encasillado El personaje Y el personaje Ya no puede ser Fea Por más que le quieras ver Entonces ya ponerle Betula Fea 3 O el regreso De Betula Fea Pues ya no queda Y luego si ves El personaje Que va a ser La de su hija Pues nada que ver De hecho No se si van a salir Como papás Los personajes Originales O sea Los dos que hicieron De Armando Y de Betty Ajá Si si son ellos Inclusive Marcela Ya está confirmada Puta madre Otra vez Con sus pinches celos Ah no Pero pues ya no Tendría que salir Ya no Pero a lo mejor Regresaría para Para hacer fechorías Así como la villana Villana En busca de la venganza En busca de la felicidad Aunque se supone Que terminó Como que ya estamos a mano Yo me voy a la verga Tú te quedas ahí Y ahí nos vemos Estamos a mano Bueno que en principio Tiene que seguir apareciendo Una cómoda Porque resulta Que pues es accionista Es accionista Igual que los otros dos Pero Pero Han pasado varios años Este güey se lo corrieron No No También Seguía siendo accionista Si Si Yo recuerdo En Ecomoda regresa Es que en Ecomoda regresa En la En la segunda entrega Ajá En la segunda entrega Ah ok Si eso si lo recuerdo Regresa como que a A son sacar A Armando Con lo de las viejas Y las modelos Y todo eso Entonces Ah creo que si Pero Armando andaba con la niña Entre que andaba con Con la niña Y Betty empezó a sospechar Y ya también Como dices tú Pues que hoy ya también No la continué viendo Porque si dije No pues ya esto suena Suena que me aburro Exactamente Y luego aplicaron a mí No si 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 Tiene razón Ya 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 Si Ya recordé Pero recordé cosas que no quiero recordar Pero está bien recordarlas Porque así sabes que no Vas a poder juzgar Cuando salga la siguiente Entrega Saber si está bien Lo dice Sabes que Pues ahí nos vemos Y ya Ya no veo su chingadera Bueno La ventaja es de que Tiene Buenas Expectativas ¿No? Por manejar los Los actores iniciales Sin embargo Habría que ver La historia A lo mejor ya no va a ser Betty la fea Bueno Se va a tratar Obviamente de la hija De Betty la fea Pero ya no estaba fea ¿No? En fin Entonces no sabré Que esperar el título Es que Es el punto Es que aquí Es el dilema O más Es la pregunta principal La historia De que se va a tratar Porque estamos Vamos a ver Betty la fea Con el concepto De que esta vieja era fea Y ahorita ya tenemos A su hija Pero que historia Nos van a presentar O sea que seguramente No esperen Una Secuencia De lo que fue Betty la fea Con su historia A lo mejor va a haber Así como Cambios un poquito Dramáticos Ahí tienes el caso De El mascarita ¿No? Que todos Esperábamos Ver algo relacionado Con matando cabos Y resulta que Pues valió Pura ñonga ¿No? Se me hace una pendejada Porque creo que se llama Matando cabos 2 Ajá Algo así Y es una estupidez Que se llama igual Cuando ya no tiene nada A ver O sea matando cabos Es porque el personaje Antagonista Se pillaba cabos La pillaba El personaje antagonista Que era el malo Entre comillas Se apellidaba cabos ¿No? Y matando Pues porque todo el mundo Se lo quería chingar Por el lojete que era ¿No? Se quería disfrutar de él Y acá Era un personaje secundario Digamos que era el patiño De los principales Que eran Este El mudo Y el otro pendejo Ya se me fue el nombre El jaque El jaque y el mudo Exactamente Y pues se volvió famoso Tanto el mascarita Con todas sus chocoaventuras Como el piraña Y esta segunda entrega Que es esto Que se llama Según yo Tengo entendido Se llama Matando Cabos 2 El caníbal El caníbal El caníbal Perdón Tony el caníbal Creo Yo Y a mí por lo que me han comentado Porque la verdad Después de lo que me comentaron Como que ya no me dio gusto Ya no me dio el gusto Por verla Que está muy salvaje Que nada que ver con la historia Que es No mames Es No sé O sea Salvaje O sea salvaje De que está muy sádica Ajá Pues mucha violencia vaya A la verga Te acuerdas una vez Una película mexicana Que vimos hace años Que también sale este cabrón Que le hace de Del mascarita ¿Cómo se llama? Pinche Torazo O Cosio 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 Joaquín Cosio Joaquín Cosio Este pinche Torazo Sale Es relacionado Con Navidad Que están haciendo Una pastora En la cruz se llama Este Que Que O sea Ahí si se ve Muy pinche violenta Y muy agresiva En el rubro Porque México Es un país muy católico ¿Estás de acuerdo? Así es Y hacen como que Mucha Mucho ruido Entre el padre Y todos los actores Mucha mofa Exactamente Que hasta el momento Que tú ves A un padre mental No madres Literalmente Quiriendo agarrar Putazos con la gente No sé Como que Ah si es de caballeros Órale Déjame quito la satana Pincho puto Así literal Diciéndolo Así es Este Me recordé Que esa película Y también Que al final No supimos bien Que pedo Porque como que Hay algo raro Pasa Este Pero bueno El punto es Que también Esa película Yo siento Que estuvo más Por todo lo que Conllevó Como tú dices La mofa Ante el tema religioso Que es muy Muy de hueso colorado El país Que en esos tiempos Todavía no eran Así como que No Yo siento que ya Cuando salió esa película Un poco Un poco Elevada Fuerte de tono Pero si Un poco Ajá En general Pero La recomiendo Si no la has visto Es que yo siento Que ya cuando salió Esa película Ya estábamos más Este Liberales O sea Yo siento que ya Era así de Nadie te obliga A verla Güey La ves bajo Tu propia Este Bajo tu propio Responsurado Criterio Y lo que veas Güey Pues ya no Tiene que ver Nada contigo Y Pues Pasó como si Nada O sea Obviamente Por su Su brutalidad Voy a decirlo así Pues no fue una película Que Que pegara tanto Como no sea A lo mejor Todavía me atrevo a decir Que muchos Hasta lo chaviza Conocen la de La Marta y Gadera Que grabó con Con John Este Bruce Willis Y grabó con Este Tommy Maguire Y con este otro actor Que ya no se acuerda No No es cierto Como Precisamente De Marta y Gadera Que también es famosa La La Hay Su primera Película Se me olvidó Su nombre A Marta duele O sea Se las preguntas A los chavos Y si la ubican Porque es una película Tranquila Romántica Si tiene su lado salvaje Pero Algo normal En el contexto Mexicano Y que muchos ven normal Bueno O sea Si la ves En Sinaloa Pues si es normal También aquí En la Ciudad de México Y yo creo que Y ya Estas épocas Ya en cualquier lado Y en aquellas épocas También Porque si Yo siento que Es como de mi época Y entonces Pues ya también Ver esa película De Pastorela Hoy en día Pues ya hasta dices Pues no mames Está bien cagada Ya la tomas con humor Porque también hay que entender Que no es lo mismo De los tres mosqueteros Que 20 años después Y ya cambian las mentalidades De los pueblos De los pueblos Sociedades Y comunidades Y personas Tenemos que evolucionar Para bien o para mal ¿No? Pero Pero wey No ha habido movimientos En la actualidad Y fíjate Ya nos Regalimos totalmente Del tema Fíjate que si nos salimos Y si quieres Lo discutimos después Este Pero Si hay un movimiento Muy cabrón Que es lo de Lo del sistema binario Lo de los LGTBI Este La equidad La igualdad Eso es lo que nos Está afectando El amor Al amor A las A las mascotas Más que al mismo Ser vivo Eso Eso si es lo que Me gustaría discutir Trivial Trivial Pero si Vamos a discutirlo Así que bueno Amigues Esto es todo por hoy Vámonos a la chica Así es Pues bueno Esto fue Toma libre Hoy hablamos De las películas Del Wey Scream De lo que nos parecen Las películas Que de hecho Íbamos a hablar Así Ah no También Lo tenemos Es más Déjame Lo dejamos Lo voy a escribir Que también Vamos a hablar De un tema En particular Que son películas De Thor Pero lo vamos A dejar Para la próxima ¿Te parece? Si Si me parece Perverso Pues bueno Ya tenemos Dos timitas Ahí que discutir Y bueno Chicos Nos vemos Hasta la próxima Nos vemos En otro episodio Más De este Su podcast Favorito Que es Toma libre Y nos despedimos Mi querido Poder latino Gracias Que nos vemos Más bien Nos escuchamos Y pues bueno Gracias por Por Elegir Este podcast Para entretenerte Un momento Y que pases ahí Unos minuticos Agradables Y que espero Que te guste Y si no Pues qué bueno Que sigues Hasta el final Del podcast Pues si está Si se está teniendo Visitas Al menos Al menos En las plataformas De De Amazon Music Que nos está Patrocinando Y de Este Se me fue la otra Por ahí ¿Cuál te dije? No, no, no Spotify Spotify Yo dije Spotify Yo te entendía Yo te entendía Más Te entendía Otra madre Bueno, ya Total Vámonos Vámonos Antes de que La siga cagando Y este fue Es que me eché Un tequilita No, de hecho No fue un tequila Fue un mezcal Y ya Ya estoy sudando Pero bueno chicos Nos vemos Como debe de ser Del perfume Del 196 Para que se te quite A la verga Dale pues Vámonos Antes de que Sigamos diciendo Pendejalas Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Una vez más Hicimos un gran espectáculo El día de hoy Rompiendo récords Pero aún sin paga Del ingeniero Changuito Nos vemos Hasta la próxima